¡Hola queridos guapís! Somos Jotaylor y esto es... ¡Mmm! ¡Promoción especial! ¡Moravoli del Carrefour! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos mil veintidós! ¡Dos mil veintidós! Vale, pues bueno, tenemos aquí más o menos cosas, pero no completas. O no lo que pretendíamos tener. Antes de empezar tenemos unas citas de tarde. Sí, a las cinco, en el canal de Cariwapis Games. ¡Mmm! ¡Suscríbete! En nuestro canal de videojuegos, por si no lo sabía alguien. Y tenemos un vídeo de ToolsApps. ¡Oh! Seguimos reformando. ¿Seguimos reformando? Sí. Seguimos reformando. O continuamos reformando. Continuamos reformando. O... ¡Reformamos! Exacto, los hoteles. Bueno, a ver. La promoción, como siempre, por cada treinta euros de compra te dan esto de aquí. No, no es... Eso. ¡Oh, oh, oh! Que son dos propiedades y un punto. Exacto. Vale, con puntos, ¿qué puedes conseguir esta vez? Pues, si consigues encontrar las botellas de Valver, con dos puntos consigues botellas y cuatro euros. Y cuatro euros las botellas. Con tres puntos y cinco euros consigues camisetas, que no estarán todas. No estarán todas. Y los peluches, que no están todos tampoco, por lo menos en nuestro Carrefour, son cuatro puntos y cinco euros. Claro, no están ni el perro, ni el... Ni el... Ni el señor Monopoly. Ni el señor Monopoly. O sea, solo están los bichos. Vale. Pues vale. Y las cosas que se pueden conseguir comprando, que si eres del Club Carrefour tienes un descuento... Claro. Es el Monopoly, que no está. O sea, lo que viene siendo el tablero. Exacto. Que te costaría ocho noventa y nueve si no eres del Club Carrefour o con la app cinco noventa y nueve. Vale. Después tienen los peones, que los hemos podido conseguir todos. Y cada uno nos ha costado a uno noventa y nueve porque teníamos la app. Si no, son a dos noventa y nueve. A dos noventa y nueve. Y tenemos, de casualidad, un sobre con cuatro propiedades y dos puntos a cero noventa y nueve porque teníamos la app. Si no, es a uno cuarenta y nueve. Vale, podemos enseñar lo que tenemos, ¿no? Vale, pues sí. ¿Qué enseñamos primero? Los... Los... ¿Propiedades? No, los... ¿Los peones? Los peones. Los peones, vale. ¿He conseguido todos los peones? Sí. Por lo menos te he secado. Además, se pueden ver, no son sorpresa. Claro, se pueden ver. Así que... Así es que puedes conseguirlos todos. El bicho y el perro. Exacto, ábrelos. Voy. Son rollo plasticoso. Claro. ¿No tienen un nombre fácil? Oh, oh no. Pues vale. Mira. Es un nombre difícil. Son de la marca Bonus. ¿Bonus? Eh, eh, o Botus, no sé. Vale, ahí va. El peón, el moscado. Sí, Bonus. Eh, que además tiene el símbolo de Carrefour, eh. Sí, todos tienen el símbolo de Carrefour. Oh, y el perro también. Porque colaboran con acciones para act for food. Bueno, eso es por detrás. Comer mejor. Y esto es por detrás. Act for food. Muy bien, muy bien. Hombre, están guays los peoncillos, ¿no? También tienes estos. Oh, oh. Aquí está Lore. Más quisiera yo. Así es por detrás. Y lo que, bueno. El carrito y la cesta. Pues debajo son así. Eh, pues se aguantan bien. Yo pensaba que serían un poco chuflos. Oh, y aquí está Jota, eh, eh. ¿Qué más quisiera también? Pues sí, por detrás. Vale, pues. Espero, tenemos la cesta de la compra que por los dos lados es igual. Por lo que dice aquí, bueno, no sé si lo he acabado de decir, pero por cada 30 euros de compra te daban uno de estos que tienen dos propiedades y un punto. Y además hay cosas que cada cinco puntos te dan un sobre extra, que están marcadas en los folletos. Y son 28 propiedades. Vamos a ver qué es lo que nos toca. Enseño primero el sobre, eh. En el sobre, sí. Que tengo comprado dos más, señalos. Ah, vale, vale. Pues enseña, enseña. Ojo, eh. Ojo. Sobre. Y bueno, eh. Creo que lo acabas de decir, pero si tenemos la colección completa y el tablero, pues lo traeremos. Claro, vale. Nos ha tocado, calle del bocadillo. Uy. Y que por detrás tiene suerte, no, no puede ser. Ah, sí, calle del bocadillo. Oh, mira, calle del bocadillo. Los puntos son estos. Estos son los puntos. Y nos tocan tres cartas de suerte. Rescate del seguro por no sé qué. Vale. Colócate en la silla y cobro doscientos. Oh. Y la banca te paga un dividendo de cincuenta. Muy bien. Eh, creo que o solo tendrán suerte o si hay caja de comunidad no tienes forma de saber cuál es de comunidad. A lo mejor es de distinto color. Ese era el azul. En vez del rojo, ¿no? En vez del rojo es el azul. Eh, eh, ojo, eh, ojo. Oh, tenemos uno repe ya. Mira, punto. Calle del bocadillo repe. Pues no me das el bocadillo. Avenida del granel. Vale, este, sube dándome. Voy. Y así voy enseñando. Oh. Villa de la oliva. Villa de la oliva. Y caja de comunidad, tienes cierto, es de color azul. ¿Y qué nos dices? No sé. Beneficios de tu seguro de vida, cobra cien. Y sí que es verdad, son azules. Entonces esto también entiendo que es un... Tenemos un montón de sobres de compra. Es que al principio no había sobres. No había nada. No había sobres de estos. Y la única manera de conseguirlo era comprarlos. Otra caja de la comunidad, te has ganado el proyecto de belleza. Vale. Y tenemos paseo de la pasta. Paseo de la pasta. Más cosas. Paseo de la pasta. Pasta gansa. Callejón de las naranjas, que ahora te lo daré. Y más caja de comunidad. ¿Qué nos hubiera gustado tener el peluchorro? Beneficios de tu seguro de vida. Cobra cien. Supongo que todas estas no serán, o sea... O estarán todas... Porque si hay repes... Ya ves. A ver. Otra vez el bocadillo. Plaza del agricultor, ¿te lo he dado? Oh no, ese no. El perro. Muy bien. Frescos, que es como una de las de estos de... ¿Cómo se dice? El agua o la eso. Si tienes dos tal... Ah, muy bien. No, no, mentira. Esos son como si fueran... Las... Los recorridos. La electricidad, no. No, lo otro. En los carriles. Las estaciones. Las estaciones. No sé qué de la patata. Paseo de la patata. Hombre, los nombres un poquito... Pero bueno, ya. Vale. Avenida de la hamburguesa de pavos. Oh, avenida... Que es de los de comer. Ya ves, ya ves, ya ves. Otra estación que es Carrefour Kids. Carrefour Kids. Muy bien, muy bien. La estación Carrefour Kids. Glorieta de los helados de fruta. Esto estará bien enseñado todo en el tablero. Glorieta de los helados de fruta. Otra caja de comunidad, pero es la misma que antes. Beneficios del seguro de vida. Cobra 100. Pues bueno, esa no la enseño. Sigue antes. Es para hacerlo pesado. Ya, es que yo tampoco me acuerdo de lo que hay. Claro. Voy a abrirte yo también. Aseo de los frutos secos yo creo que ya te lo he dado, ¿no? Caja de la comunidad recibe 10 de cada cumpleañero. Vale. De cada compañero. Muy bien, muy bien. Caja de comunidad, que son azules. La caja de la comunidad, Hacienda te devuelve 20. El Callejón de las Naranjas ya está. Vale. Hacienda te devuelve 20. Qué raro que Hacienda te devuelva algo. Bueno. Oh, ¿qué es esto? A borrar una alimentación. Ah, servicio público. Oh, servicio público. Son servicios públicos. Paseo de los frutos secos ya estaba. Otra vez Callejón de las Naranjas, que ya lo tenemos. Pues vamos abriendo. Frescos, que ya está. Esto se hará rápido, porque pone, dice, 28 propiedades. Pero no sé si... Paseo de la pasta ya lo hemos sacado, ¿no? Sí. Suerte. Viaja hasta la casilla blanca. Pero la plaza de la zanahoria seguro que no. No. La plaza de la zanahoria. Este, suerte, ya lo he montado. Bueno. Suerte. Viaja hasta la casilla tal. Parque del desperdicio alimentario cero. Oh, oh, oh. Es el nuevo. Es verdad. Esta es una verde, eh. Ojo. La banca te paga un dividendo de 50. Vale, lo que sí que estoy notando es que intentan, intentan por lo menos lo que es la franja, si es una franja amarilla, pues detrás es una amarilla. Sí, claro. Eso sí. Lo que no ocurre siempre con las rojas. ¿No? Porque me ha salido alguna estación o algo que tiene una franja roja, por ejemplo. Sí, Calle del Arroz. Esto tampoco lo hemos enseñado. Oh. Y has ganado precios, ese también estaba rete. Calle del Arroz. Calle del Arroz. Muy bien. Mira, Paseo del Reciclaje. Esas son las verdes. Muy bien, las verdes. Oye, esta guay, esta guay, eh. Paseo del pan 100% integral. Este tampoco lo teníamos. Vale. Avenida de las Bolsas Sostenibles creo que tampoco. Tampoco. Esto está viviendo en popa. Otra estación es Productos Bio para Todos. Muy bien, ¿alguna otra estación? Creo que tenemos tres estaciones ya. Oye, pues igual, igual ya casi podemos jugar, eh. Oh, Milán. No sé qué es Milán. Sí, pues un servicio público. Oh, ves, este tiene color rojo, servicio público. Hamburguesa, mira, las cosas son repes todo. Milán son las gomas. No lo sé. Que no pone nada. Sí, pues el servicio público, cuatro veces. Frescos, pero, ¿ha venido de las Bolsas Sostenibles? Oh, ese no ha salido. No? O sí que está ahí. Oh. La plaza del guacamole. Eso tampoco está. Muy bien, muy bien. Me parece que he cogido demasiadas cartas, ¿eh? Sí, ¿por qué? ¡Suerte! Colocaste. Colócate la casilla de salida y cobre 200. ¡Ole, ole! Sí, se le ha salido. Ah, sí, vale. Sí, de los primeros. Vale, que me ha dado los olores. La plaza del guacamole. Esa ahí es roja y ya está. Caja de comunidad también. Es roja. Es roja. La vida de la Iba ya ha salido. Es de 1% en alimentación ya ha salido también. Oh. Sí. Y la de guacamole también. Voy a ayudarte a intentar abrir esto. Ese es nuevo. Oh, glorieta. Es de los azules. Rescate, eso ya está. Glorieta del aguacate bio. Sí. Azul. Claritas de las primeras. Mira, ya ha salido. Sí. Vamos allá, vamos allá. Me están saliendo re bellas, ¿le? Sí. Carrefour Kids también lo tenemos y el paseo de los frutos secos también. Plaza sin plástico es fantástico. Sí, esa no. Esa no está. Que también es de azul clarito. Tengo la última estación. Oh. El normativo es con el medio ambiente. Tenemos las cuatro. Oh, oh, oh. Seguro 100%. Sí, señor. Ahí el mundo abrazándose. Vale. Vale. El paseo del reciclaje está. Y la glorieta del aguacate bio también. Carretera de la energía sostenible. Esta parece que no. Claro. Y esta es verde. Paseo del pan integral. Ya empiezan a quedar poquitas, ¿eh? Vale. ¿Paseo del pan integral el tiempo integral y ha salido? Sí, ha salido un montón de veces. Vale. Porque lo acabas de decir y yo digo, este es que ya ha salido. Este de la pasta. Es tu cumpleaños también ha salido. Oh. Valle del plátano. Este no. Ha venido del granel también, ¿no? Sí. La del plátano no. Oh, dame la del plátano. Mira, ya la salita ahí otra vez. Sí, ya lo sé. Valle del plátano. Vaseo de la patata y comprometidos con el medioambiente está. Y creo que ya no. No hay nada más. Y ya lo tenemos. Sí. Casi. Casi, casi, casi pistachis. Ah, no, no. Segundo premio. Productos bio para todos ya ha salido. Valle del plátano ya ha salido. Sí, ya está. Y ha salido todo. ¿Las tenemos todas? No. No, no. No creo que las tengamos todas. ¿Porque faltan las azules oscuras? No. No, las azules oscuras tenemos esta. Oh. Así que creo que están numeradas del 1 al 28. Vale, la idea que tenemos para el próximo vídeo de colección completa, enseñar tableros y ver si podemos conseguir al papá. ¿Al papá? Bueno, al papá no, si llamo a Poli. Claro, si llamo a Poli. Lo he dicho antes bien. Claro. ¿Qué te parece? También deciros que la promoción está por Carrefour.es, así que si ahora no lo conseguimos y vemos que está online y quizás lo tengamos. Claro, igual. Igual lo cogemos el tablero y podemos enseñarlo. A ver, vamos. No había en tableros. No había en tableros. No había en tableros. En nuestro Carrefour no había en tableros. Sobres de cromo solo el último día. O sea, llevamos desde el día 29 intentando sacar esto. Sí, desde el primer día. O sea, yo quería sacar los días 30. Claro. No hay de nada. A veremos. Pero bueno, huelga de camiones se puede entender. A ver si es que es lo que hay. Pues bueno, ya lo tendríamos. Ya lo tenemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no os iscribíos, podéis suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Si quieres, activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo. Y hasta luego, promociones Carrefour. Hasta luego, promociones Carrefour. Ha ha. Ha ha. Mm-hmm. ¡Suscríbete!